a una joven cochabambina de 26 años la semana pasada. Nos acompaña el abogado René García, que representa a estas tres mujeres que ya en 2015 habían sentado denuncia contra este médico. Doctor, buenos días. Bienvenido. Sí, buenos días. Efectivamente, el año 2015 nosotros presentamos denuncia en contra de este médico. En ese año yo patrocinaba a dos súbitas brasileras y a una boliviana. Se le había sentado la denuncia porque esta persona, el médico, le había realizado intervenciones quirúrgicas. Estéticas también. Estéticas igual. Con resultados negativos, cuán negativos. Nefasto, nefasto. O sea, prácticamente le dejó marcas indelebles en el cuerpo. Es más, una de las súbitas brasileras casi pierde uno de las mamas porque su pezón quedó necrosado, prácticamente se le fregó. ¿Qué pasó el 2015 con estos procesos? Nosotros iniciamos, hicimos todas las diligencias judiciales que establece la norma y cuando ya teníamos la orden de aprehensión, nos enteramos que este médico había abandonado el país y había ido a vivir a Estados Unidos. ¿Y el caso quedó ahí? El caso quedó ahí. Tuvimos que batallar. Si no fuera por los medios de comunicación, nosotros no hubiésemos tenido el resultado que hasta donde llegamos porque el Ministerio Público prácticamente poco nos ha ido. A ver, ¿dónde fueron operadas estas víctimas? ¿En la misma clínica? No. ¿De la última vez? No, no, no. Lo que pasa es que su modo operandi de este señor era que alquilaba, igual me he podido ver a través de los medios de comunicación, que igual alquiló un quirófano. De la misma manera. ¿En otras clínicas? En otras clínicas. Pero también así pequeñas, alejadas. Sí, clínicas pequeñas, alejadas. Alquilaba el quirófano a una de las víctimas que yo patrociné en ese entonces. Prácticamente la dejó tendida en el quirófano después de la operación y no volvió más. Tuvieron que venir los familiares a auxiliar y pagar las cuentas de la clínica y los medicamentos. ¿Él ya había cobrado por intervención anteriormente? No, claro. Él cobraba adelantado. ¿Y él se presentaba como cirujano plástico especializado en cirugía estética? Sí, así es. A través de la urna de las brasileras, dice que llegó a él a través de paquetes que se ofrecían por las redes sociales. Que una de sus compañeras de la UCEBOL de medicina le anotició y le indicó y le recomendó a ese médico. Y ella a raíz de eso se hizo operar. ¿Y en aquella época, el 2015, ustedes averiguaron si ese título era real? Sí, averiguamos. Es más, ese año igual se pronunció la Sociedad de Médicos Cirujanos, indicando que él no era médico cirujano. Ya sabían desde el 2015 que él se presentaba como cirujano y no era realmente. Sí, sí. ¿Y ellos qué acciones tomaron? ¿La Sociedad de Cirujanos, por ejemplo, el Colegio Médico, el CEDES? En ese año, la Sociedad de Médicos Cirujanos se movilizó con nosotros y ellos, a través de su representante, si no me equivoco, ese año era el doctor Salahue. Y él indicó y salió en los medios de comunicación igual, desvirtuando de que él era médico cirujano. Que ellos lo que se habían podido averiguar, lo que habían podido averiguar era que era médico, era médico general. Entonces, a raíz de ese problema, el CEDES hizo diferentes operativos y en las clínicas alejadas de la ciudad, haciendo un control riguroso, pero parece que quedó ahí nomás eso. Eso, ¿cómo es que vuelve un año después de estar prófugo en Estados Unidos y nadie lo detiene y continúa operando y ahora con este saldo de una joven fallecida? Como le digo, ese trabajo tendría que hacer ya de la policía, del Ministerio Público, porque ya estaban las órdenes de aprehensión. O sea, ¿no se ejecutó la orden de aprehensión? En el caso mío específico, no se ejecutó porque, como le digo, él se fue a vivir a Estados Unidos y las víctimas que yo representaba se fueron a su país, se fueron a Brasil. Bueno, pero hay una boliviana que todavía queda acá. Sí, ella ya, a raíz de todos estos problemas, ya ella no quiso salir ya en los medios de comunicación por el temor de que su vida corra riesgo, ¿no? Porque igual ella sufrió amenazas a través de llamadas telefónicas. Queremos entender cómo es que la gente se acerca a él y no averigua un poco más de su pericia. ¿Es cierto que cobraba muy poco dinero con respecto a los precios que están en el mercado de otros médicos más reconocidos? Que en la investigación que nosotros llevamos a cabo en el proceso, nosotros pudimos enterarnos de que los paquetes que él lanzaba y que ofrecía y que ofertaba a través de las redes sociales y los intermediarios, era muy bajo, casi la mitad de comparación de otros médicos. ¿Y nunca era una sola intervención? ¿Eran dos o tres al mismo tiempo? A veces nos enteramos porque fueron algunas personas a declarar y nos enteramos de que él alguna vez hasta tres cirugías al día realizaba, tres cirugías estéticas, ya sea de lipoescultura, sinoplastía, reducción del seno. ¿Y qué promedio era el paquete que cobraba? El paquete que él cobraba en ese año cuando nosotros le iniciamos las acciones legales, él cobraba entre 3.000 a 4.000 dólares. Entre 3.000 a 4.000 dólares, ese más o menos era... Por intervenciones que usted me decía, se cobra 7.000, 8.000. Sí, a comparación de otros médicos. En ese entonces, no sé ahorita cómo estarán cobrando el tema de las cirugías estéticas. Bien, ¿qué acciones pueden tomar ahora? ¿Con este nuevo caso ustedes se adhieren o se inicia procesos, no sé, contra aquel que no ejecutó la orden de aprehensión en su momento para evitar este nuevo caso? Nosotros vamos a hacer las representaciones legales ante el fiscal departamental y le vamos a juntar toda la documentación que tenemos y vamos a pedir que se reaperture el caso, ¿no? Y una de las víctimas, que es una de las súbditas brasileñas, se ha comunicado con nosotros a través de la línea telefónica y nos ha indicado que ella quiere venir a Bolivia a continuar con el proceso porque ella fue la que sufrió más en este tema. Aparte de cárcel para el médico, me imagino exigirán resarcimiento de daño. Así es, así es porque ella, a raíz de esta operación, gastó tres veces más de lo que pagó la intervención. Claro, tuvo que hacerse operar nuevamente. Sí, sí, la que quedó, una de las brasileras que quedó en un estado lamentable, esa tuvo que someterse a cuatro cirugías más. Cuatro, sí. Sí, y la boliviana hace un año, yo me comuniqué con ella, le realizaron dos operaciones y ya quedó bien, pero tuvo que gastar tres veces más de lo que gastó en ese momento. Bien, nos mantendremos atentos entonces al trabajo que realicen las autoridades de aquí en adelante en torno a este caso. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista.